14 de abril de 1931 Cinco años más tarde, en el verano de 1936 La tierra toda de España, la vez llena de resplandores La olla es llena de estampido, toda llena de hoyos resonantes de sangre Juan Panadero en la guerra, fue tan solo un Juan soldado Un Juan soldado cualquiera Primero fue miliciano, un corazón en el viento con un fusil en la mano Alerta Juan Panadero, que el corazón de Madrid está buscando a lo lejos Mis ventanas ya no dan a los álamos y a los ríos despuartizados Miro una lenta piel de toro desollada, sola despuartizada Sosteniendo cadáveres de voces conocidas Sombras allá abajo hacia el mar Hacia un mar sin varelas Mis ventanas ya no dan a los ríos y a los álamos despuartizados París París En París En París continúo mis memorias Aquellos queridísimos recuerdos de mis primeros años por el mundo Son las 4 y 5 de la madrugada 6 de octubre Granada Yo te busco por Sierra Nevada Se sabía donde te mataron Donde te dejaron amigo, amigo mío Porque el crimen fue engranado En tu granada Cuando apenas empezaba a darme cuenta Lo que era el caminar tranquilo por una ciudad encendida Francia entera se apaga de pronto Sonando las sirenas de París Y los primeros cañonazos en la línea Maginot Y es el propio Mariscal Petín Que te aconseja Al futuro gobierno de la France Eternel Nuestra fulminante salida de la radio Porque Había que contentar de algún modo A la España una del camillo Vosotros Sois locutores, amigos míos Sois estupendos Mas Sed y amarillo Comprendéis Marsella Abandono Europa Mi Europa Cumplo con mi destino De español errante De inmigrado romero De la esperanza Por tierras de América Gibraltar Tarifa Casa Blanca Las Canarias Y al final América Buenos Aires La Argentina Al paso de los años Me pregunto ¿Cómo estando tan vivo Lo lejano Pudimos soportar Tu ausencia Tanto tiempo Y no Volverte a ver Europa Volver Volver a verte Y hoy te he visto Y toda tú Me has mirado Para tu hermosa Frente Europa Que te hubiera traído Un clavel de Sevilla Un mirto de Granada Un espiga del cielo De Castilla O una ola azul De Cádiz Un olaz de Villano Tanto tiempo En las voces Y todo tú Y todo tú Si es N'bueno de Sendin Y esta es en Roma la vida de un poeta Señora, ¿la conozco? Por Dios, que he visto esos dos ojos negros Y esa forma de culiar andando y esas dos Que la ofendí, perdón, señora Pero tanta sonrisa acompañada de tan blancos dientes Muestran que no, señora ¿Dónde vivo? Lo dice, no lo dice Y esta es en Roma la vida de un poeta Llega el otoño El Papa se marcha con las hojas a Nueva York San Pedro va cantando ¡Al fin, solos en el Vaticano! Por la puerta de San Pedro Salen obispos y cardenales Ya se acabó la corrida Corren las capas al brazo Por la plaza a la comida Señor, que les de correr En busca de comedor Donde hay tanto que comer Misericordia, Señor Suplícales de algún modo Que no se lo coman todo Que no va a quedar ni flor En la viña del Señor Y esta es en Roma La vida de un poeta Está vacía Roma De pronto Está sin nada Solo piedras Y guietas Soledad Y silencio Hoy La terrible madre De todos los ruidos Yace ante mí Callada Igual que un campo santo Como un borracho A tumbos Ando No sé Para dónde Cuando me vaya de Roma ¿Quién se acordará de mí? Pregunten al gato Pregunten al perro Y al robo Zamar Cuando me vaya de Roma Pregunten a ellos Por mí Aplausos 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 Aplausos